El Centro Cultural ITSE Chautempan inició la semana de muestra de talleres con la exposición de los trabajos realizados en iniciación artística, bordados, estampado textil, tejido de textiles y gobelinos. Los responsables de los talleres invitan a ver la exposición. Este taller se trata de mezclar colores, formas, materiales para los niños, desarrollarles la creatividad, desarrollarles también ese instinto que ya traen, nada más canalizarlo para formar cosas nuevas, cosas prácticas, también adornos, cosas tridimensionales que les permitan a ellos desarrollar otras actividades dentro de su escuela. Desarrollar la creatividad y motricidad es la finalidad de iniciación artística. La mayoría son señoras, trabajamos lo que son bordados, deshilado y aguja mágica, que se trata de hacer diferentes formas con el estambre, ya sea a flores, a frutas, paisajes, todo en general. Iniciamos con, por ejemplo, bordado con las básicas que es tender hilos, el petatillo, estampado, formas geométricas manejamos muchísimo y en el deshilado es aprender a sacar los hilos de una tela e irles dando forma. Estampado Textil es otro de los talleres en donde se trabaja con diversos materiales en tela y con pintura a base de agua. Es un curso básico de pintura en el cual se llevan temas como degrados de color, composición de color, mezcla de color y así como van avanzando, van tomando más forma sus cuadros. Actualmente son 10 alumnos que están participando en el taller y van de edades desde los 10 años hasta 60, 65 años. Juan de la Cruz imparte el taller de Arte Textil y Gobelinos. Este es un grupo de alumnos que este día se presentan los trabajos como muestra del año escolar del año pasado y este que estamos, ¿no? Y bueno, pues son niños de 8 años a 12 años, entre personas adultas de 15 años en adelante. La muestra continúa en la semana con los talleres de danza, guitarra y piano, talleres que se ofrecerán en curso de verano también. Para Sistema de Noticias, Edith López.